Un carro fue incinerado en el sector de la cantina, punto que comunica con la vereda Llano Verde vía convención. Sobre la zona del hecho se levantó una columna de humo ante la explosión del automotor. Hacia el mediodía las circunstancias se desconocían. Este hecho se suma a las dos fuertes explosiones que el sábado en la tarde llamaron la atención de los habitantes de Río de Oro, quienes sintieron un estruendo que provenía de uno de los cerros tutelares del vecino municipio. La columna de humo indicaba que se había presentado una acción con explosivos en la base de una de las torres de comunicaciones que, aun cuando no fue derribada, habría quedado fuera de servicio. También se suma el caso de la ubicación de una caja bomba en el sector de la floresta vía de ingreso al Catatumbo, que en horas de la mañana del lunes aún no había sido retirada. Entretanto, en la noche del domingo se registró una falsa alarma que daba cuenta de la presencia de un explosivo sobre la avenida Circunvalar. Luego de la reacción de la policía y un rastreo por la zona, se verificó que todo estaba normal.